Hola amigos, amigas, estudiantes de español, yo soy Reyes y hoy os traigo una clase magnífica, una clase precisa, que os dará vocabulario específico para hablar de enfado. Podemos hablar de que estamos enfadados y lo podemos decir de muchas maneras. Yo os voy a dar frases que os van a ayudar a articular vuestro enfado, vuestra sensación, vuestro sentimiento intenso cuando algo no os ha gustado, os ha molestado, os ha ofendido. Frases avanzadas para hablar de enfado. Empezamos por la primera, como no podía ser de otro modo, no puedo empezar nunca por la segunda, siempre empezaré por la primera. Y la que tenemos es arrebato de cólera, arrebato de cólera. Un arrebato de cólera es un enfado que surge repentino, inesperado, porque has visto algo, has oído algo que ha hecho que te enfurezcas. La cólera es un enfado muy fuerte, es uno de los pecados capitales, uno de los siete pecados capitales, la cólera. Y el arrebato es un impulso incontrolable. Cuando nos da un arrebato, puede ser de cólera, puede ser de pasión, un arrebato de pasión. Bueno, pues cuando nos da un arrebato de cólera es que nos hemos enfadado, hemos pasado de un estado que puede ser tranquilo, normal, a un estado de intensidad superior, suprema de enfado. Nos dio un arrebato de cólera, o sentimos un arrebato de cólera. Bueno, vamos ahora con una expresión que diríamos que es un conato, un comienzo de enfado, y es demostrar hartazgo. Ojo a la palabra, avanzada, formal, para un texto escrito es ideal, para escribir un libro, si queréis escribir un libro en español, o hacer un examen de nivel. Demostramos hartazgo. El hartazgo es cuando algo nos cansa, ya empieza a molestar más de la cuenta, más de lo que podemos admitir sin demostrar ningún sentimiento, ¿vale? Entonces, cuando ya hay hartazgo, cuidado, porque algo se empieza a mover dentro de nosotros, sentimos una pulsión interna, un instinto, que nos va a hacer, probablemente, si seguimos con esa sensación, nos va a hacer enfadarnos. Demostrar hartazgo es cuando ya se ve que algo no te gusta, demostró hartazgo, porque en la reunión todo el mundo se metía con él o con ella, y al final se fue de la reunión, enfadado, bueno, pues demostró hartazgo. La frase es demostrar hartazgo. Cabe la posibilidad de que alguien nos moleste tanto, de que alguien nos enfade tanto, que nosotros, como reacción, la emprendamos con esa persona. Emprenderla con alguien. Puede ser porque nos haya enfadado o porque estemos hartos también, estemos cansados de que algo se repite y entonces la emprendemos con esa persona. Es decir que, bueno, pues podemos gritarle, podemos ser un poco ofensivos, podemos subir el nivel de nuestra voz, en fin, podemos manifestar a través de gestos, gesticular, que demuestran que estamos enfadados y la emprendemos con esa persona. Es decir que, le hablamos a esa persona, le demostramos y continuamos, seguimos hablándole y demostramos nuestro enfado de manera continuada. La emprendemos es que nos empezamos a meter con esta persona, empezamos a molestarla, porque previamente hay algo de ella que a nosotros, pues, o ha suscitado en nuestro interior un enfado. Entonces, la emprendemos con esa persona. Emprenderla con alguien. Gran verbo, gran verbo, por otro lado, emprenderla. Ojo, eh, ojo. Bueno, también podemos estar, esta es coloquial, esta es coloquial, y es, es, hay en ella un eufemismo, o no, o una, un, ¿qué está pasando con las palabras en mi boca? Bueno, hay en ella una omisión de una palabra soez, vale, y es estar hasta los mismísimos. Ojo, yo la digo, estoy hasta los mismísimos, hasta los mismísimos de ti. ¿De qué? ¿Quiénes son esos mismísimos? Los cojones. Eso es, eso es, no quiero decir la palabra, ¿vale? Y digo, estoy hasta los mismísimos, hasta los mismísimos de tus tonterías. Estoy hasta los mismísimos de tus estupideces. Me refiero, bueno, pues a esas bolas, bolas que tenemos, los hombres, ¿vale?, en la parte media de nuestro cuerpo, ¿no?, los testículos, ¿no?, pues, bueno, los cojones, pero no lo decimos, estoy hasta los mismísimos. Una mujer también podría decirlo, y se puede referir hasta los ovarios, hasta los mismísimos, hasta sus ovarios, que también son pelotitas, son redondas, ¿no? Forma coloquial de demostrar enfado, estar hasta los mismísimos. A mí me gustan mucho las sutilezas del lenguaje. Yo creo que un estudiante de nivel avanzado debe controlar esas sutilezas del lenguaje en la comunicación que le va a permitir mostrar, en este caso estamos mostrando un sentimiento como el enfado, pero en otros casos podemos mostrar o comunicar otro tipo de sentimiento, o una idea, o un pensamiento, pero lo hacemos a través de sutilezas, ¿no? El lenguaje nos permite ser muy precisos indicar, a veces, personas que podrían pensar, es que faltan palabras, faltan palabras, bueno, cuidado, no sé si faltan palabras, es que no las conocemos todas, tal vez, pero el lenguaje ciertamente nos permite expresarnos con una precisión meridiana, con una precisión cirujana sobre lo que queremos decir. Y esta expresión está en esa línea y muestra enfado en sí misma, pero también muestra rechazo, que el rechazo también es un sentimiento relacionado con el enfado. Si rechazamos algo, bueno, a ver, podemos rechazar algo cortésmente, vale, pero a veces el rechazo puede ser algo más subido de tono. Entonces, la frase es rechazar con aspereza, va a indicar el modo en el cual nosotros rechazamos algo, aspereza. Bueno, es con, rechazamos con aspereza, es un tanto de malas maneras, sin llegar a ser, pero es una sutileza, sin llegar a ser muy ofensivo, rechazamos con aspereza. No, tal vez a través de un gesto, ¿no? Se nos nota en el gesto o se nos nota en el tono de voz. No, no, ¿vale? No es un rechazo muy grande, pero es algo más que un rechazo y esa forma de rechazar que es con aspereza indica que hay un atisbo, hay un atisbo de enfado, algo empieza a no gustarnos o la propuesta que no, que nos han hecho, bueno, pues ha levantado un poco nuestro enfado, ¿vale? ¡Ay! Los ojos, los ojos, echaban chispas, chispas. Esta es una expresión muy visual, es una frase muy visual, ¿eh? Sus ojos echaban chispas, es cuando esos ojos se encienden, esos ojos se intensifican, su intensidad cobra un nivel desproporcionado, ¿no? Bueno, esa ira, esa cólera, ese sentimiento muy fuerte que podemos sentir ante algo que vemos, que oímos, que escuchamos, que nos dicen, lo que sea, ¿no? Bueno, pues sus ojos echaban chispas, estamos diciendo que aquí hay un enfado mayúsculo y además es una forma muy visual, si nosotros lo que queremos es, a través de nuestra locución, expresar visualmente el enfado de la otra persona, pues este, esta frase es perfecta para ello, ¿eh? Sus ojos echaban chispas. Bueno, yo creo que os estoy proporcionando mucho vocabulario, un vocabulario con el que podéis expresar enfado de muchos modos, por distintas razones, y es fantástico, es fantástico. Si queréis alcanzar ese nivel avanzado, pues tenéis que empezar a utilizar estas expresiones, estas frases, ¿vale? Son frases que sobrepasan el nivel intermedio y que matizan, y que matizan con absoluta claridad lo que quieres expresar y tu estado de ánimo, en este caso, que es el enfado. Bien, pues el enfado, hay personas, y en esta ocasión vamos a utilizar el propio verbo enfadarse, ¿vale? Hay personas que están siempre enfadadas, ¿vale? O han entrado en un estado particular, ¿vale?, en el que todo les enfada, ¿vale? Y tenemos esta expresión para ello que es enfadarse con el mundo. Está enfadado con el mundo, pues a veces te levantas con el pie izquierdo, ¿no? Esos días que dices, hoy no tendría que haberme levantado de la cama, porque todo me sabe mal, todo me enfada, no veo las cosas con claridad... Bueno, pues para esos días tenemos esta expresión, que es enfadarse con el mundo. Está enfadado con el mundo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, no? A los niños a veces se enfadan, ¿no? Llegan del cole, salen enfadados, ¿qué le pasa? Y los niños a veces no saben realmente por qué están enfadados, o ya se les ha olvidado, pero ronda ese enfado, ¿no? Bueno, pues es que está enfadado con el mundo. Ese amigo que baja, lo llamáis, vais a tomar una cerveza, y empieza a despotricar, a hablar mal de todo Dios. Dices, bueno, ¿qué te pasa, tío?, ¿qué te pasa? Estás enfadado con el mundo hoy, ¿no? Esta expresión, esta expresión, que así lo dice, enfadarse con el mundo. Mandar dardos envenenados. Un dardo, el juego de los dardos son estas especies de flechas cortas que lanzamos y se clavan en una diana, en una diana redonda son dardos. La expresión, la frase es lanzar dardos envenenados. ¿Por qué? ¿Por qué lanzamos dardos envenenados? Es decir, tratamos de molestar a alguien. ¿Por qué? Porque previamente nosotros estamos indignados con un amigo, con una amiga, con la pareja, con nuestro hermano, con nuestra hermana, con la prima, Josefina, en fin, con quien sea, ¿no? Y entonces, ¡pum!, dardo envenenado. No, es que, claro, es que tú siempre llegas tarde. Y le hemos lanzado ahí, ¡pum!, ¡pah!, toma, zasca, ¿no? Dardito, dardito envenenado, ¿no? Es decir, esos pequeños comentarios que pueden molestar a otra persona, pueden enfadarla, tal vez, pero nosotros los decimos, o los decimos porque algo nos reconcombe, algo bulle dentro de nosotros, ¿no? Hay un sentimiento de enfado. Entonces, ¡pum!, lanzamos ese dardo envenenado, claro, 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 es que tú, pato, siempre hay que esperarte, a ti siempre hay que esperarte, siempre estamos esperándote, siempre es el último, ¡pum!, ¡pah!, dardito envenenado. Lo dices como, cuidado, ¿no? O sea, parece que no, no hay ningún problema, pero tú, ¡um!, lo has lanzado. Y es porque, seguramente, o normalmente, lo hacemos los nativos porque algo nos ha molestado. Entonces, lanzamos ese dardito, ¡pum!, envenenado, para hacer un poquito de daño, para que escuece, para que pique, ¡pum!, esa es, un poco, la intención de lanzar dardos envenenados. Yo tenía un amigo, yo tenía un amigo, ya no lo tengo este amigo, más que nada porque no lo veo, pero yo tenía un amigo que cuando jugábamos a los videojuegos, cuando yo era joven, se enfadaba mucho, se enfadaba mucho, jugábamos al FIFA, al fútbol, ¡pah, pah, pah!, ¡gol, gol, gol!, y el tío se enfadaba que te cagas, se enfadaba como una mona, se enfadaba mucho. Y entonces, bueno, pues yo le decía, es que te lo tomas todo muy a pecho, te lo tomas muy a pecho. Has perdido jugando al videojuego y te has enfado un montón. A ver, es un videojuego, no pasa nada, no es tu trabajo, no has perdido un hijo, una madre, en fin, no te han roto una pierna, te lo tomas muy a pecho, ¿no? Es que cualquier cosa la interpreta como algo personal o como una incapacidad, y se lo toma todo muy a pecho. Llegas cinco minutos tarde, llegó tarde, llegas tarde otra vez, tal... A ver, si es que, pues, a ver, te lo tomas todo muy a pecho, llegó cinco minutos tarde, pero, en fin, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que lo tomas todo muy a pecho, es decir, que todo es como algo muy personal, como si te lo hicieran a ti expresamente, a veces esto se debe por algún tipo de inseguridad. Pero bueno, eso lo dejaremos para otros vídeos sobre autoayuda y psicología, no es el caso. Cuando alguien se lo toma todo muy a pecho, es que lo interpreta de un modo muy personal, como si todo lo que ocurre estuviera en su contra. Y generalmente esta gente está enfadada con el mundo, claro que sí. Mirad esta cara, mirad. Cuidado, el otro día leí, esto es interesante, el otro día leí que las personas, que las caras enfadadas, por ejemplo, en una fotografía, en una imagen, son las primeras a las que miramos. Esto debe ser algún instinto de supervivencia, ¿no? Dices, cuidado, este está enfadado, ¿eh? Cuidado que me puede atacar, cuidado, cuidado, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Es verdad, cuando hay muchas caras, fijaos en eso, ¿eh? Si hay una cara enfadada, vamos a ella, vamos a ella. Nos fijamos más, capta nuestra atención. Bueno, pues, esta cara que yo tenía era una cara de pocos amigos, ¿eh? La expresión es tener cara de pocos amigos. Claro, eso lo dice todo, ¿no? Si tenemos cara de pocos amigos es que nadie va a querer acercarse a nosotros en ese momento para ser nuestro amigo o nuestra amiga, porque nuestra cara es enfadada, ¿vale? Nuestra cara ya dibuja, el rostro es, dibuja enfado, el rostro está enfadado, denota enfado, ¿eh? Bajamos las cejas, arrugamos el ceño, apretamos la boca, claro, eso es tener cara de pocos amigos. La gente está muy quemada, la gente está muy quemada con los políticos. Esto lo podéis oír, es una expresión coloquial, ¿vale? La gente está quemada, la gente está quemada en el trabajo, yo estoy un poco quemado en el trabajo, ¿eh? Porque yo soy profe, muchos niños, muchos alumnos, una ratio salvaje, pocos recursos, poco dinero, y encima la culpa siempre es de los profes, siempre nos echan a nosotros la culpa de todo, por el profe. Sube el índice de suicidios, bueno, la culpa es de los profes, hay acoso en los coles y los profes no hacen nada, pero bueno, ¿y la responsabilidad de los padres dónde está? ¿Quién fomenta, quién trabaja la autoestima de los niños? Hombre, los principales responsables son los papás y las mamás, ¿no? Bueno, pues esto hace que cualquier profesión, la de los maestros, como la de los bomberos, como la que sea, cuando todo está en su contra, no en nuestra contra, nos sentimos quemados, ¿eh? Estar quemado, estoy quemado, ¿eh? Pues estamos quemados que estamos enfadados, y es que estamos, hay cierta desazón con respecto, con respecto en este caso, al trabajo, porque nada va bien, ¿no? No se nos valora, y esto, además, nos desmotiva esto, no ayuda, no ayuda, porque si algo falla y encima le echas la culpa al trabajador, pues claro, esto desmotiva y las cosas pueden empeorar, pueden empeorar, ¿no? He dejado para la última, la última, la he dejado la más avanzada de todos, a veces lo hago, y lo sabéis, y lo sabéis, ¿eh? Bueno, pues es, esta es, la frase es esta, es esta. Parecía a punto de explotar ante esta nueva afrenta. Una frase más larga. Parecía a punto de explotar ya, indica, enfado, es cuando nos ponemos rojos, no decimos nada, pero va subiendo, sentimos esa ira, esa cólera, ¡uh, uh!, este tío va a explotar, como una olla express. Y luego tenemos ante esta nueva afrenta. Una afrenta es una ofensa, es otra manera de decirlo, es una manera más avanzada, porque afrenta es menos usada, que es lo que hace que las palabras sean más avanzadas, más cultas, que no las sepa todo el mundo, ¿vale? Y tenemos esta palabra que es afrenta. Una afrenta es una ofensa. Bueno, pues ha entrado, había mucha gente, y ha saludado a todo el mundo menos a mí. Esto yo puedo interpretarlo como una afrenta, como un tipo de mensaje destinado a ofenderme, ¿vale? Bien. Pues esa es la frase, frasón, frasaca, frasuncia, frasomera. Estar a punto de explotar ante esta nueva afrenta. ¿Qué? Indicamos que el enfado es mayúsculo, soberano, y que esto se debe a que alguien nos ha ofendido, ¿vale? Pedazo de frase. Chicos, chicas, a ver, a ver qué vocabulario... ¿Dónde vais a encontrar tal vocabulario como el que tenéis hoy en este vídeo? O sea, si pensáis que lo vais a encontrar en otro canal, pues vais listos y listas, esto se lo vais a encontrarlo aquí, en Spanish for Spain. El canal para el español avanzado, para destacar, para que digan, joder, pero qué bien hablas español, macho, mejor que yo, pues diría un nativo. Y, bueno, porque es que yo veo Spanish for Spain. El reyes, el reyes tiene la culpa. Entonces, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, compartís y os suscribís. Nos vemos la semana que viene, espero que tengáis una buena semana, y recordad que la vida puede ser maravillosa, aun incluso enfadados.